¡Hey que lo que es mi gente! Yo soy Dandroid y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo de acá les traigo lo que es el nuevo y posiblemente definitivo emulador para lo que es la consola de la Playstation 4, llamado Chat PS4, con el cual ya es posible jugar juegos como Bloodborne, ok, con errores gráficos, por supuesto, el audio por ejemplo no se escucha bastante bien, pero se está trabajando bastante en lo que hay varios desarrolladores trabajando en él constantemente, también hay otros juegos que ya puede correr como por ejemplo la red de Redemption y otros más. Bueno, en este vídeo como tal solo voy a estar mostrando cómo corre Bloodborne en lo que es mi laptop con una 4060, también por supuesto lo voy a estar enseñando cómo agregar juegos, cómo configurar lo que es el emulador, todo que vamos a estar hablando del emulador a fondo. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Tenemos dos opciones para poder descargarnos este emulador. El primero es la página oficial llamada Chat PS4 y el segundo es su apartado de GitHub. Ok, acá se sube el emulador, ya que el emulador es de código abierto y hay más desarrolladores que viven actualizándolo de igual manera. Pero como tal, miren, acá en lo que es su página tiene bastante anuncios para tu poder descargarlo. Simplemente te vas de aquí, en descargas, acá esperamos que cargue un poquito y acá pues estaría, estarían sus últimas versiones. La que a nosotros nos interesa en el caso de Windows es esta de acá, esta que dice QT. Le vamos a dar en descargar ahora y esto te descargará lo que es una carpeta totalmente comprimida. Ya luego pues se la voy a mostrar. Por aquí se estaría descargando, mi internet no es muy bueno, pero yo le voy a dar en cancelar porque ya lo tengo. Y en lo que es su apartado de GitHub sería por aquí, miren. En estas opciones de acá, le vamos a dar en download y acá pues nos llevaría a lo que son las versiones. Por aquí estarían. La que yo me acabo de descargar es esta de aquí, que dice Win64QT. Esta que tienen una rayita y ponen QT es la que nos interesa. También súper importante es que estas son las versiones estables, ¿ok? Si ustedes quieren descargar las versiones beta, como por ejemplo estamos en la 2, la 0.2.0, pero estas de acá serían las 2, 0.2.1. Ok, serían versiones beta, como tal. Nos vamos de nuevo, Windows barra QT. Y aquí estaría. Esta sería la última, la última, última versión actualmente, que fue lanzada hace una hora, ¿ok? Esta funciona de una igual manera, ¿ok? No es que van a tener errores ni nada por el estilo, pero no son versiones estables como tal. Entonces, una vez que te descargue el emulador, que como les dije es una carpeta comprimida como esta, en tu zona de descarga pues aparecerá. Tú te creas lo que es una carpeta donde tú vayas a tener el emulador. Por ejemplo, me la creé en escritorio, acá llamada PlayStation 4 Emulador. Le hacemos doble clic a la carpeta comprimida y copiamos todos estos archivos. Simplemente lo agregamos pues a tu carpeta que tú te hayas creado. Y listo, ya con eso, pues tendrías lo que es el emulador. ¿Qué lo tendrías? Es eso, simplemente. Pues ok, acá tenemos nuestro emulador. Vamos a hacerle doble clic encima. Yo pues toda mi configuración la borré para mostrársela nuevamente. Acá, esto te dirá de no ejecutarlo, ¿ok? Ya que Windows Protege es tu PC, pues. Pero esta aplicación pues no hace nada, ¿ok? Acá usted le dan a más información y ejecutar de todas formas. Acá se te va a abrir lo que es la consola y lo que es la aplicación. Ah, miren, también te va a pedir lo que es un directorio en donde se instalarán tus juegos, ¿ok? Pueden hacerlo en la misma carpeta. Entonces le dan a Browse y en escritorio, pues, PlayStation 4 Emulador, seleccionar carpeta. Le damos en OK y listo. Una vez que tú agregues tus juegos, se creará una copia en esta misma carpeta que nosotros acabamos de agregar. ¿Ok? Aquí, pues, a esa carpeta que agregamos, pues irá nuestra configuración, nuestros juegos, todo lo que hagamos en el emulador, básicamente. Eh, OK. Una vez que tú estés dentro del emulador, lo primero que te voy a enseñar a hacer es a cómo instalar juegos. ¿Ok? Vamos a Files y vamos a... ¡Ay! Y vamos a Install PKG, ¿ok? PKG, PKG. Acá yo tengo mis juegos, ¿ok? En este equipo, aquí, emuladores. Y acá, PlayStation 4 Emulador, Juegos. Acá está Bloodborne, que es el que les voy a mostrar. Eh, yo en este video no voy a enseñar a cómo descargar este juego, ¿ok? Sería muy poco ético aquí en YouTube. Eh, acá está lo que es mi juego y acá está lo que es mi archivo PKG. Una vez que tú lo selecciones, obviamente debe ser un archivo PKG para PlayStation 4. Creo que es más que obvio, pero bueno, tú le vas a dar en Abrir. Y esto, pues, se instalará. Como me muestra aquí ya el juego, pues, se terminó de extraer en la carpeta mencionada. Le damos en OK y listo. También, para ustedes agregar updates, ya se puede hacer esto. Es lo mismo, ¿ok? Van a irse aquí en Files, en tal PKG, PKG, no sé decir eso, perdón. Eh, le damos en Bloodborne Update y esto, una vez tú lo seleccionas, pues, te lo... Sabe que es un Part, ¿ok? Sabe que es, pues, un Update. Le damos en Yes, de igual manera y listo. Aquí, pues, ya. Entonces, acá. Ya tenemos nuestros juegos. Ahora vamos a enseñar, le voy a enseñar ahora cómo configurar lo que es el emulador. Acá nos vamos a ver esta herramienta. Eh, yo no tengo nada configurado, pero acá pueden agregar lo que es su idioma. A ver, aquí está Español Latinoamérica y en el lenguaje del emulador, pues, Spanish como tal. También puedes hacer que tu emulador emule lo que es la PlayStation 4 Pro, ¿ok? Que el juego piense que es en una PlayStation 4 Pro, ya que hay algunos juegos, pues, que se ven mejor en estas consolas. Esto, obviamente, consumirá más, así que no recomiendo activarlo. Eh, también esto de Full Screen, si quieres que tu juego se vea en pantalla completo. Tampoco recomiendo activarlo porque consumirá más, ¿ok? Pero si tienes, por supuesto, una gráfica súper buena, pues, lo activas, ¿ok? Puedes activarlo los dos. Y esto de Show Splash, pues, no lo he probado como tal. Eh, acá, eh, puedes decidir si quieres que los FPS sean sincronizados o asincrónicos. Para lo que es Bloodborne es mejor, pues, sincronizados. Eh, acá puedes elegir tu username, yo lo dejo así mismo como está. En Graphics, esto también se queda así mimito. Bueno, en Graphics Device puedes elegir lo que es tu tarjeta gráfica. Acá yo pongo la mía, 40-60. Y en Debug, pues, nada que tocar, ¿ok? Nada, lo mismo aquí, ¿ok? Eso sería toda la configuración. Vamos a darle en Aplicar y en Guardar. Listo. Eh, para lo que es, eh, controles, no pasa nada, ¿ok? Esto automáticamente vea que tú tienes un control vía Bluetooth conectado, pues, te lo sincroniza con el huevo, ¿ok? Así que, no pasa nada. Eso sería todo, ¿ok? Más por acá arriba puedes elegir cómo quiere que se ve el emulador, si quiere que se vea, pues, en lista, como está ahora, o en GRIPS. Sería de esta manera. Eh, pero no mucho más. Los temas de aquí, Blue, si gustan. Y le damos en Play. Ahora sí. Eh, como ya dije, sus controles, pues, se sincronizan automáticamente. Lo ideal sería, pues, jugar en un control de, eh, PS4, por supuesto. Entonces, eh, acá ya, ya te entrando, estamos en lo que es el menú, ¿ok? Esto sería Bloodborne, el menú corre, excelente, ¿ok? No nos podemos quejar. Acá estaría sistema. Todo esto lo podemos configurar sin problema. Vamos a volver. Y vamos a darle nueva partida. Acá me muestra la versión. Versión de la app, 9. Versión del servidor, no sé qué más. Y en español, por supuesto. Nueva partida. Y... Siguiente. Y... Siguiente. Bloodborne, ladies and gentlemen. Oh, sí, sangre pálida. Bien, has venido al lugar apropiado. Yarnan es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia. Necesitarás un contrato. Ok. Eh, ya aquí... Miren, ahí ya. Ahí está. Ahí ya no lo puedo mover. Ahí ya no lo puedo mover nada más. Incluso si muevo el mouse... Oh, el mouse... Bueno, ahí no. Ahí ya sí se me acaba de crashar. Bloodborne aún es muy pesado de emular. A menos en computadoras de no tan alto nivel Pero nada, eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado este video Si fue así no olvides darle a like, comentar que te pareció Y suscribirte que suelo subir este tipo de contenido Sin nada más que agregar, nos vemos